Elección, donde vamos a cambiar al alcalde a hacer una sesión extraordinaria. No se quiera discutieron los temas con nosotros, de hecho no vienen en el Estado. Así es, creo que es un punto importante de la reunión de la Comisión de Régimen Interno. El acuerdo unánime, incluyendo la representación del Partido de Acción Nacional, fue que la agenda de Cabildo para el día sábado la íbamos a construir con todas las fuerzas políticas. No, no está mamarrachada, no está vacilada, no está ofensa, resulta de nueva cuenta indignante, no solamente para nosotros, sino para los tijuanenses, porque vamos a ir a ciegas a una sesión de cabildo. No sabemos cuál es el motivo de la sesión de cabildo. Por sí, todas las sesiones anteriores que ha habido en esta alcalde suplente han sido muchos puntos de acuerdo, ni siquiera dictámenes en un jurado, son puntos de acuerdo que se nos dan 24 horas antes para analizarlos y tratar de poder dar una mejor opinión de ese punto de acuerdo y no se van a comisiones, no son tratados en comisiones y se aprueban solo por la mayoría existente de la bancada. ¿Se queda en reservada la sesión PAN a presentarse de cualquier manera o no? Sí, creo que de mi parte tengo que presentarme, es una obligación también cumplir como regidor, entonces tengo que cumplir las sesiones ordinarias reservadas cualquiera, pero aquí estamos para trabajar. Ahora que toca el punto de la regidora ausente, ¿quién tendría que estar investigando este caso de esta regidora que está lejos de Tijuana? La sindicatura pareciera que está ausente en ese tema, ¿no? Yo quiero hacer, no sé si mis compañeros me quieran acompañar, pero quiero hacer un anuncio de que el día de hoy estaré presentando una denuncia formal. La sindicatura, no voy a permitir leer el documento, Manuel Rodríguez Monarres, mexicano mayor de edad, en pleno goce de mis derechos, comparezco respetuosamente en términos de los artículos 108 y 109, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 2, 3 y 4 y 9 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, así como en base a los artículos 3, fracción 9, 10, fracción 2, 13, 14 y 91, y demás aplicables de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, a efecto de presentar formal denuncia en contra de la servidora pública que habré de referir en el capítulo correspondiente, ello en virtud de la inconclusa inobservancia al artículo 109, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 80, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y al artículo 39 y 41, inciso C, de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, inobservancia que versa en el incumplimiento de las directrices de todo servidor público, obligado a salvaguardar la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia en el desempeño de su encargo, mediante la aceptación de una beca federal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT a favor de la ciudadana Carla Yitzel Salas Vásquez, quien a través de la institución educativa Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, aceptó fungir como becaria federal en dicha institución, con sede en la Ciudad de México en el presente ciclo escolar Primavera 2019, mientras que de forma simultánea ocupa el cargo de regidora del 22 Ayuntamiento de Tijuana, sin haberse separado del cargo de becaria federal de dicha institución 90 días antes de la aceptación como regidora integrante del 22 Ayuntamiento del municipio de Tijuana, Baja California, para el periodo comprendido del 16 de abril del año 2019 a la fecha, y cuyo nombramiento fue asignado por el Honorable Cabildo de Tijuana en la 41ª sesión extraordinaria, causando así un perjuicio grave a las instituciones municipales y a la comunidad, al no poder desempeñar de forma continua el encargo que le fue conferido, ya que la atención de los asuntos de la Administración Pública fueron suspendidos por esta servidora de forma deliberada. Adicionalmente, la ciudadana Carla Yitzel Salas Vázquez no devenga las contraprestaciones obtenidas por su encargo, debido a que no cuenta con residencia efectiva durante los horarios establecidos como laborables para los servidores públicos del Ayuntamiento de Tijuana, obteniendo así un beneficio superior al de cualquier otro servidor público municipal que puede ser calificado incluso como desvío de recursos públicos, por lo que en todo momento la sujeta denunciada ha estado imposibilitada constitucional y legalmente para desempeñar el cargo de regidora que le fue conferido. El día de hoy hago entrega de esta denuncia formal en la sindicatura para que se realice la investigación pertinente en el caso de la ciudadana Carla Yitzel Salas Vázquez, regidora en funciones hasta el día de hoy, y también becaria federal del policía.